El papel de los abuelos y las abuelas pues yo creo que es muy importante porque por la edad pues también los abuelos siempre aportan mucha serenidad que necesitan las familias y no solamente las familias con niños con discapacidad sino en general. Los niños siempre se apoyan también mucho los abuelos, se encuentran a gusto porque los padres a veces pues funcionan con más estrés por los trabajos y entonces pues se encuentran a gusto con los abuelos en general. Y ya pues con los niños con discapacidad pues los abuelos también intervienen todavía más, todavía más porque las necesidades son mayores. Y los padres también si trabajan pues a veces se sienten un poco agobiados, agobiados con la falta de tiempo. Entonces los abuelos pues siempre que estén en buenas condiciones por la edad y físicamente pues creo que hacen un gran papel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video